Quiero presentarles la historia del morenaje de Ato del Yaque. Es un personaje, el mismo se describe así. El morenaje salió con su pareja a trabajar y en el camino lo atracaron. Le robaron la moto, le robaron la cartera. Ahora quiere justicia por lo que le ha ocurrido. La evidencia es que la delincuencia pequeña sigue en las calles. Están robando motores en un país donde hay más de 2 millones de motocicletas. Con razón los ladrones quieren robar motores. Pero al morenaje les roban el motor y también les roban la cartera. Esta es la historia. Mi nombre es suyo. Mi nombre es Liborio Fernández, mejor conocido como el morenaje. ¿Qué fue lo que pasó, morenaje? Explícame la situación. Saliendo a las 6 y 10 de la mañana de mi hogar, voy dirigiéndome a mi trabajo con mi esposa. Me interceptan dos antisociales y me llevan mi motocicleta. Una motocicleta Benji, color negro, valorada en 43 mil pesos. Luego me llevan mi cartera, conteniendo mi licencia de conducir. Yo soy camionero, trabajo con mi director, Fermín Roja Novesí de Ato del Yaque, el ayuntamiento. Apuntándome con una pistola negra, realmente a mí y a mi esposa en la cabeza. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la comunidad de Villabajo. ¿Qué llamó usted le hace a la autoridad? Le hago un llamado a la autoridad, que todos me encarten el asunto y que tengan un poquito más de patrullaje y conciencia realmente del ciudadano, que salimos realmente a esa hora a laborar, a buscar el sustento de la familia. ¿En cuánto está valorado su motocicleta? 43 mil pesos, señor. ¿Qué ellos le dijeron en ese momento? En ese momento yo, revolcado, y todo, hasta un golpe en esa pierna, porque me caí a traer los ladrones. Ellos lo tumbaron. Me tumbaron del motor, a mí y a mi esposa lo tumbaron, y nos botaron una pistola. Yo traía hasta una ropa para la barra, para acá abajo. Porque mi esposa tiene otra casa, en Los Guandules, y yo vivo en Villabajo. Entonces veníamos de allá hasta con la ropa para la barra. Cuando yo estoy pensando que era estar relajando conmigo, que yo estaba, porque yo tengo 10 años caminando por esa zona, la primera vez que me pasa eso. Yo soy una persona conocida del barrio, de la comunidad. Un dirigente comunitario. De todo el mundo realmente yo lo que le hago a favor. ¿Te creías que era un juego? Yo pensaba que era un juego. Cuando mi esposa me dice... Salió una realidad. Mi esposa me dice atrás gritando, Papi, párate en el motor, que me tienen encañonado con una pistola. Y yo pensé que era estar relajando, y seguí corriendo. Y más para adelante hay un poquito de ahí colmado en Juan Contento, como le dicen de los mandarines, saliendo de Villabajo. Ahí luego me paro, cuando ahí mismo me apuntan entonces a mí. Y luego tengo que entregarle mi motocicleta. Ok. ¿Quitame su nombre? Liborio Fernández, me dicen El Morenaje. Todo el mundo me conoce, en la comunidad Yacto de Illaque. El otro caso que quiero presentar de esa delincuencia pequeña es el caso de Don Agustín, cercano ahí al del Morenaje. A Don Agustín le robaron la motocicleta y le robaron el celular. Y él dice que alguien anda por ahí con su teléfono y que por ahí se puede rastrear lo demás. Pero estamos hablando de esa delincuencia pequeña que toca a amplios márgenes de nuestra sociedad y que aún todo el esfuerzo que se realiza en el país para transformar la policía, para hacer descender los índices de delincuencia, aún prevalecen en nuestro medio. Vamos a escuchar la denuncia de Don Agustín. Agustín, el señor. Agustín, cuéntame, ¿qué fue lo que le pasó? Un señor nos lo montó en un celular. Entonces el celular se lo vendió a un haitiano. Y yo tengo la foto que es un haitiano. ¿Qué tipo de celular? Un haitiano. Un haitiano. ¿Un? Un haitiano. ¿Y cómo usted se entera que se lo vendió a un haitiano? Porque él estaba en un haitiano conmigo allá. Estaba en un haitiano conmigo. ¿Cómo fue? Allá en un haitiano conmigo. ¿Dónde fue que pasó eso? Eso pasó en la meditieta. Ok. ¿Cuánto caballos daban los teléfonos? No, no. Dos mil pesos más o menos. Dos mil pesos. Ok. ¿Qué tipo de armas tenía él? No, nada. ¿Qué le dijo en ese momento? No, nada. Yo creo que lo mismo. Ok. Usted llegó a ver, señor. Sí, pero lo conozco. Yo ya lo conozco. Pero no van a saber que lo vayan solo yo, mi mamá. Es así. ¿Qué auto va a proceder? No, yo estoy tratando de ver. Como ya tiene que ser conmigo, quiero que ve. Porque el haitiano no lea información que no viene de celular. Porque el haitiano se consigue celular a mí. Con la foto y el haitiano se consigue celular. Porque entonces ahí fue conmigo. ¿Entiendes? Todo el mundo me queda conmigo. Yo soy buena. Me está llamando todo el mundo. Digo, ¿qué pasa con el haitiano que no estuvo? Digo, no, porque el haitiano me robó el celular. El haitiano se consigue celular. ¿Y usted vino a ponerle a la carreira? No, yo hace 15 días. Vino a certificarla. A renovarla. Con la foto de un haitiano que tengo aquí. ¿Porque usted supo que el haitiano tiene el celular? El celular ahí está. Todos los días se conectan a él. Y la gente lo ven a él. Y ya me estoy en Jaito. Y yo fui para acá para eso. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde ocurrió eso? Muchas gracias. El país tiene 32 demarcaciones políticas. Digamos, 31 provincias y un distrito nacional. Existen 158 municipios y una gran cantidad de distritos municipales, parajes, secciones, barrios, urbanizaciones. Así se divide la geografía. Tenemos una población probablemente de más de 12 millones de personas, entre dominicanos y extranjeros. Entre gente que vive en la zona urbana y gente que vive en la zona rural. Entre gente que vive en la zona turística y gente que vive en los barrios de la marginalidad. Y la seguridad es para todos. El trabajo que realizan más de 34 mil policías que tenemos actualmente, se supone que patrullando y cuidando a la gente, es para todo ese territorio, es para toda esa masa social. Y lamentablemente hay zonas donde la gente se siente huérfana del patrullaje. Donde se siente huérfana de la seguridad. Y aquí les basta este testimonio de este ciudadano que fue también atracado. Dice que en su comunidad Villabao, allí están huérfanos de patrullaje. Se le dio a darle un tiro, coño, tú no oyes que le di un tiro. Pero ahí no me tiró ni nada. Gracias a Dios que no me pasó nada. ¿Qué fue lo que te quitaste? Un celular y tres mil pesos que yo caigaba. ¿Y hay patrullaje ahí? No, no hay patrullaje. ¿Qué llamaba usted le hace a la autoridad? Que ponga caita en el asunto. Estamos todos y fuimos para allá de la autoridad. ¿Allá dónde? En Villabao. ¿Y usted puso la denuncia? A eso que no, mírala ahí. ¿Usted viene de Villabao, aquí a Santiago? Sí, de Villabao, aquí a Santiago. Vine ayer y la pica ya estaba cerrada, ya a las cuatro de la tarde. Y vinimos. Dije que viniera a las ocho de la mañana. ¿Qué tipo de arma tenían ellos? No sé qué tipo de arma. Era una pistola. ¿En qué andaban? En una motocicleta, un CG negro. ¿Y el patrullaje de la policía ahí en Villabao? Está lento, lento. Lamentablemente el caso. Yo quería decir la veía. Cuando ustedes fueron al cuartel, primero, ¿qué le dijeron allá? Ya cuando yo vine del cuartel, alguien que yo hubiera atacado, ya la policía tenía uno de ellos en el cuartel. Ah, pues hay unos presos. Sí, hay unos presos, el de ayer. ¿El nombre es tuyo, cómo es? Francisco Adam y Francisco. En el cuartel de Villabao. En el cuartel de Villabao. ¿Pero usted no fue al cuartel de Villabao? No. No. ¿Por qué? ¿Y a quién murió de Villabao? Bueno, no había nadie. O podían mandarme a Paito de Yaque. Ya. Entonces yo sentí ahí a Paito de Yaque. Sí. Allá que está robo. ¿Pusiste la denuncia? Pusiste la denuncia y de ahí nos mandaron a ti. Ok, gracias. Ok. Un poquito de emocionalidad es lo que provoca el feriado ahora que toca el día de los reyes. Los reyes que llevaron regalos a Jesús, el niño hijo de Dios o el niño Dios. Los reyes que no llevaron juguetes, lo que llevaron fue mirra, perfume. Pero era un presente para el niño rey que había nacido. Y después de ahí vino la tradición de regalar juguetes a los niños. Y los juguetes tomaron cuerpo de industria, se fabricaron algunas cosas funcionales, algunas otras que son para llenar de ilusión a esa mente infantil. Y hay gente que se acostumbró tanto que de repente nos llegó la pandemia y desaparecieron muchas cosas. Y quiero decir esto para que lo escuche el pastor Pablo Ureña que desde 2020 las industrias de juguetes y la industria naviera, la del transporte naval, ha tenido serias dificultades por el tema de la pandemia. Por eso hubo pocos juguetes en la Navidad del 20, por eso hubo pocos juguetes en la Navidad del 21. Y los estados y la gente que acostumbra regalar como que abandonaron un poco esa tradición. Entonces aquí viene el mensaje del pastor Pablo que invita a regalarle ilusión a los niños, a que vuelvan los juguetes. Porque si ha vuelto la normalidad, entonces debe venir ese espíritu de la ilusión del niño que recibe un juguete, el niño que es premiado por los reyes. Y seguro que en este momento el gobierno y muchos empresarios y mucha gente buena, dadivosa, está en las calles llenando ese espacio de ilusión de la niñez. Pero hay que escuchar, el pastor Pablo invita, motiva a regalar juguetes a los niños en este feriado de los Santos Reyes. Bueno, sí, la situación que se está dando es que año tras año, desde el Poder Ejecutivo, a través de las gobernaciones, se distribuía juguetes a los niños pobres de diferentes barrios, miles y miles de juguetes de diferente tipo. Especialmente que ellos pudieran jugar de manera, diríamos, sana. Sin embargo, hace varios años hemos notado de que ya no se está distribuyendo. Y yo realmente no comprendo esto, porque si se entendiera verdaderamente el valor que tiene un juguete para un niño, desde el Estado se invirtiera más recursos y no se escatimara esfuerzo para que a estos niños les llegara. Se hacen inversiones en otras cosas que no son tan importantes, es más, que ni siquiera son necesarias. Sin embargo, esto sí es importante. Por eso yo le hago un llamado al presidente de la República, para que por favor se atienda este segmento de la población, que son los niños, y especialmente los niños pobres, que necesitan este regalo para Italia. ¡Gracias!